El contenido de este video puede dañar al internauta, por ende, recomendamos discreción. Desde ayer, Cassandra Reyes no entabla contacto con familiares o amigos desde las 6 de la tarde. Recién tiene 18 años. La señorita Reyes salió de su trabajo aquí, en la boutique Celebra, ubicada en el centro de Veracruz. Desde ahí, se comunicó con su pareja para decirle que dos hombres de aspecto particulario la estaban siguiendo desde un yeta blanco modelo 2013. Probablemente, Cassandra se dirigía a la clínica dental MR, casi a la altura de Rafael Cuervo. Lo que explicaría por qué descendió en el Chedrabo Norte, justamente para transbordar. Mediante personas que le han escrito a la familia en WhatsApp, sabemos que ese yeta blanco la siguió. El dentista aclaró que la paciente jamás llegó a su cita acordada. La hora en que fue plagiada, se estima, fue a las 6 de la tarde con 30 minutos. Mayeé García, hermana de la secuestrada, explica que jamás habían recibido una amenaza. Afortunadamente, en redes sociales, decenas de miles de usuarios han compartido la noticia. Y las autoridades trabajarán en el caso, una vez contadas las 24 horas. A Margarita le espera un hijo en casa. La última vez que hablamos de un caso así, la niña apareció. Ojalá suceda lo mismo esta vez. Ojalá suceda lo mismo esta vez. Ojalá suceda lo mismo esta vez.